Para mí la recomendación más importante para un núcleo familiar donde hay un niño con cáncer es la constante comunicación con su médico tratante, despejar dudas, dar información clara y comunicación frecuente. Acá en el Hospital San Ignacio tenemos un equipo multidisciplinario donde también nos apoyan otro equipo médico, psicología, psiquiatría, trabajo social y que también sirven de mucho apoyo para el grupo familiar. Es importante también recibir el apoyo de amigos y familiares porque va a cambiar toda la dinámica de la familia una vez tenemos el diagnóstico de cáncer. Si van a revisar información por internet, por favor que sea información confiable. Hay páginas muy buenas, por ejemplo la página de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, donde va información concisa y confiable. Y por último, en medio del COVID, las medidas de higiene.